Perros en acción, trae el mundo a tus manos. Perros en acción, trae el mundo a tus manos. Perros en acción, trae el mundo a tus manos. Perros en acción, trae el mundo a tus manos. Perros en acción, trae el mundo a tus manos. Perros en acción, trae el mundo a tus manos. Perros en acción, trae el mundo a tus manos. Muy bien. ¡Hermana! ¡Para cámina! ¡Para cámina! Les recordamos a los señores expositores que está funcionando dentro del programa El Criador Responsable, nuestro centro de peso, medida y identificación de ejemplares y también la Universidad de Río Cuarto, que las veo a las veterinarias allí con frío, esperando que los propietarios de las hembras se acerquen y le contesten unas preguntas Si es varón, le van a dar un besito Se preparan para ingresar a pista los jóvenes machos de 9 a 18 meses Números 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 129, 130, 131, 148 Un saludo Una realización de Perros en Acción